buenas tardes y buenas tardes perdón es que traía mi sobrino el celular y no sabía que la marcaba eso que es perdón perdón es que no escuché de movistar movistar eso que es señorita perdón no entiendo mucho perdón por interrumpirla es que yo tengo mis teléfonos pegazo porque me gusta mucho porque me hace volar digo si usted me ofrece unas promociones mejor que la que tiene pegazo que incluya un pacacho una cubita algo rico que se tenga como paquete yo se lo acepto pero no no tiene ese paquete de verdad que se la compro que paquetitos me ofrecen y aunque no sea un abacachito puede ser un 6 pack es también me entra pues si me gustaría fíjese que me gustaría internet para bajar mis canciones y pedir una que vi paloma por querer ser gavilán amiga ya no me llame por favor no quiero no quiero un chip suyo ni quiero promociones pobre tonto contestar el celular no hay promociones con vacacho ni mezcal canté bonito sí caballero, canté muy bonito ahí está entonces me va a dar gratis la promoción con internet sí caballero tengo una pregunta no tengo que pagar nada porque el dinero lo tienes ahorita entonces no tengo como como desembolsar verdad y no pues por este mes no nos pagas nada pagaría sería por el mes que viene caballero ah y cuánto sería entonces 169 no hombre está carísimo yo con eso me compro un bacachito y me lo tomo libre una cubita libre qué pasó ya me colgó neta cómo molestan cómo molestan me marcan el día como unas tres veces voy a estar no quiero tal vez este José José sí pero yo no jajaja 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 jajaja